Otra de las instituciones cordobesas que está trabajando muy activamente es el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba que supo adaptarse a las nuevas tecnologías debido a esta cuarentena. Dialogamos al respecto con el presidente, el ingeniero agrónomo Daniel Cavalli. Bueno, la institución obviamente está cerrada. Físicamente está cerrada. Todo el personal del colegio está trabajando vía teletrabajo, vía online. Bueno, obviamente el consejo directivo y todos nosotros también estamos haciendo lo mismo. Tuvimos el día jueves 23 una reunión de consejo. Éramos alrededor de 25 entre delegados, coordinadores de comisión, etc. Se está trabajando, diría, no normalmente, pero casi normalmente. En función de también algunas cuestiones que, por ejemplo, la mayoría de los registros de los ministerios están cerrados. Se han prorrogado los registros tanto de maquinaria como de solépitos sanitarios. En el caso ambiente hoy también estamos a punto de armar una nota para solicitar que se reabran todos estos registros porque es trabajo para los profesionales. Y además es algo que debe ser así, digamos. Porque esto tiene una fecha de vencimiento y debe cumplimentarse. Pero bien, trabajando bien. Estamos ofreciendo algunos cursos. Bueno, hemos tratado de aliviar un poco la situación de cada uno de los colegas ofreciendo un curso de nuestra plataforma AgroAula gratuito, algunas charlas, algunos videos. Y bueno, los profesionales están trabajando, diría, casi normalmente, con una excepción, que es la que sacó el Ministerio de Agricultura de la provincia, acertadamente, a través de una declaración jurada a través del RENPALCAD al productor. Pero bueno, estamos intentando ahora solicitar al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Agricultura, que haya una apertura mayor hacia los ingenieros agrónomos porque no todos los ingenieros agrónomos trabajamos con los productores. Hay distintos espacios de trabajo que por ahí no tienen la posibilidad de que un productor, a través de su RENPALCAD, le habilite la salida. Así que estamos en eso, intentando ampliar un poquito la posibilidad de salida. ¿Calculás que en los próximos días esto se puede habilitar? Ojalá, por ejemplo, los tasadores de seguro, hay varios, por ejemplo, quienes están trabajando con los consorcios de conservación de suelo, que no es con un productor en particular. Hay quienes están trabajando en manejo de uso económico fluente. Hay muchas cuestiones que son excepcionales, que no tienen que ver exclusivamente con la producción agrícola y con el trabajo de cosechas. Entonces, bueno, estamos solicitándolo a los ministerios esto en estos días y, bueno, esperemos que tengamos éxito en esto. Bueno, la jornada de suelo, esta vez la jornada provincial de suelo, va a ser interprovincial, la primera jornada interprovincial, la sexta jornada provincial de suelo, conservación de suelo. Se iba a hacer en el marco del Día Internacional de la Conservación del Suelo, que es el 7 de julio. Bueno, en función de esto que está sucediendo, sigue estando programada en forma presencial para el día 7 de julio, pero hay una segunda opción, que es hacerla en forma remota, a través de alguna de las plataformas que están dando vuelta. Pero la jornada de suelo se va a hacer en conjunto con Santa Fe. Hay muy buenos disertantes, todos han dicho que sí a esta posibilidad, así que, bueno, vamos a trabajar o el 7 de julio o en el mes de julio la jornada de suelo se hace. Y el otro evento que tenemos también y que probablemente se haga en forma online, en forma remota, es la segunda bienal del paisaje y el ambiente, cuya primera edición fue 2018, la está organizando la Comisión del Paisaje del Colegio, que muy posiblemente también sea en forma remota. Teóricamente era para septiembre, o es para septiembre, pero aún no tiene una fecha definida, pero con toda seguridad va a ser durante el mes de septiembre. Estamos incorporando a AgroAula nuevos cursos, tenemos cursos de Danilo y Garzabal, que van a estar incorporados en estos días, cursos sobre el tema plaguicida, manejo, más que plaguicida, manejo de aplicaciones de productos fitosanitarios, que lo desarrollan los dos ingenieros, doctores Luis Carrancio y Rubén Mazaro, que también va a estar pronto subido a la plataforma de AgroAula, más todos los cursos que ya tenemos incorporados. Vamos a tener alrededor de 12, 14 cursos disponibles para los profesionales. Creo que esto nos está dando una muestra de que nuestra omnipotencia y nuestro saber infinito tiene un límite. Ha llegado un bichito microscópico que nos complicó la vida y paralizó el mundo. Debemos entender que trabajar específicamente en nuestro tema, que es la producción agropecuaria, hacia sistemas más sustentables, profesionalizando cada una de las tareas, juntando el saber empírico de los productores y el saber científico de los profesionales. Hoy está claro que el sistema no es sustentable, no es sostenible a largo plazo. Y bueno, cuando pasan estas cosas, uno se da cuenta que de un día para el otro le cambia la estructura de vida. Entonces me parece que esto nos tiene que dejar una enseñanza y empezar a trabajar, no solo con cuestiones respecto a la rentabilidad de los sistemas, lo cual es importante, porque sin rentabilidad no se puede trabajar, pero maximizar la rentabilidad en función de cuidar todo lo que podamos los recursos naturales, porque en algún momento nos puede venir el vuelto, como en esto está sucediendo hoy. Así que creo que de esta crisis puede salir algo sumamente positivo para todos nosotros. Gracias.